Seguimos en este tema porque la investigación llega a niveles internacionales. La Fiscalía solicitó una indagación desde un número telefónico cuyo código de áreas de Chicago, en Estados Unidos, para extraer o obtener información sobre posibles vínculos con el magnicidio. La investigación en torno al asesinato de Fernando Vitavicencio suma una nueva pista que no se basa solamente en quienes lo acompañaron minutos antes del atentado, sino también una supuesta llamada telefónica proveniente desde los Estados Unidos identificada con el código de área de la ciudad de Chicago y que por lo cual se ha solicitado autorización judicial que permita realizar las pesquisas de extracción de datos generados por ese contacto en el periodo comprendido desde el primero de enero hasta el 4 de septiembre del 2023. Este teléfono que estaría registrado con la ciudad de Chicago es importante en investigación, doctor. Todo depende de lo que se extraiga de ahí, es decir, todo depende de la cantidad de la información que podamos recabar. Hay una investigación internacional en marcha alrededor del caso de Fernando Vitavicencio y por supuesto pues esto da mayor posibilidad de investigación. A todo esto se suma también el pedido de la familia de Fernando Vitavicencio para que se ha explotado el celular de Cristian Zurita, el mismo que a través de un video publicado en su cuenta de ex ha mencionado que los intereses de saber qué contenía el teléfono de Fernando Vitavicencio y el suyo son por parte de políticos que les preocupa la investigación que estaban realizando. Ellos quieren saber qué estábamos investigando nosotros sobre narcopolíticos. La muerte de Fernando no es suficiente. El correísmo con José Serrano en la cabeza trata de ensuciar la investigación, ponerle presión. Lo más curioso es que se unen a José Serrano. Sí, el mismo que Fernando Vitavicencio investigó muchas veces. José Serrano a través de su cuenta de ex mencionó que Cristian Zurita tendrá que demostrar ante la justicia sus acusaciones. Mientras que la investigación en torno al asesinato de Fernando Vitavicencio continúa y por lo cual vía judicial se ha pedido la extracción de información del contacto registrado con código de área de la ciudad de Chicago de Estados Unidos, con lo que se busca obtener información que se haya registrado en WhatsApp, lugares de registro de conexión, fotografías, videos, números telefónicos y otros datos que servirán para poder esclarecer los hechos en torno al asesinato de Fernando Vitavicencio que la instrucción fiscal culmina este día sábado, en donde la fiscalía deberá determinar si existen o no más vinculaciones al caso. Daniel Borja, TC Televisión.